Papi el pie de Juanito 12 de junio 2010 2010, junio 12 Voy a Buenavista Juanito Nicolás Y el socio aquí Hombre hermano, me olvidé de tu nombre siempre, perdóname ¿Cómo es? Cristian, Cristian, Cristian Cristian que es tremendo socio ciclista y mecánico El hombre tiene todas las virtudes Y Nicolás Es su primera vez Y su papá montando por aquí Y Nico no ha parado de pedalear Y ya vamos a coronar a Buenavista Muy bien Nicolás Papi, ¿a dónde Juan? Hacia el lado de Juanito A veces de una curva sale un camión rápido Sí